El Rico Me gusta todo de ti Cuba hermosa Me gusta todo de ti Me voy pa' España y llego ahí Me gusta todo de ti Pa' ver a una buena gallega Me gusta todo de ti Que me ponga de nuevo a vivir Estar en Cuba en el marco, en la víspera de un primero de mayo Realmente es algo como para cualquier sindicalista Tocar el cielo con las manos Y en ese marco, bueno, los preparativos Vemos como la gente es muy entusiasmada El primero de mayo en Cuba es diferente Por lo menos a lo que pasa en mi país Nosotros en Uruguay El primero de mayo tenemos un acto central Que lo organiza el PCLT Que es la central única de nuestro país Donde allí se hace una tribuna Para plantear lo que es La proclama Y las reivindicaciones Que tiene el movimiento sindical Tanto en el sector privado Como en el sector público Y desde allí, bueno Todo el mundo espera Cuál es la repercusión que va a tener La oratoria, la proclama Lo que se va a decir, los contenidos que va a tener Ese primero de mayo Sin embargo acá Los trabajadores lo que hacen es celebrar su día Por lo que nos comentaban Y por lo que sabíamos Pero bueno, ahora lo estamos viviendo En vivo diríamos Lo que van a hacer es una especie de desfile Donde cada uno De los sectores de trabajadores organizados Van a desfilar Mostrando cuál es su compromiso Con la revolución Mostrando cuál es su compromiso Con ser un trabajador Que más allá de todas las dificultades Celebra tener trabajo Y celebra ser un trabajador en este país Por lo tanto Bueno, creemos que va a ser Toda una experiencia muy buena La que vamos a compartir El primero de mayo Acá con todos nuestros hermanos cubanos Bueno, obviamente Desde aquí Es incluso un doble orgullo O una doble satisfacción Poder enviar un saludo fraterno A todos los trabajadores Más allá de donde estemos trabajando Y de la profesión que tengamos Nos une O se nos identifica Una condición de clase Así que Para todos ellos En este primero de mayo Un feliz día Del trabajador A seguir luchando Donde nos faltan cosas A seguir luchando Donde las tenemos Y hay que mantenerlas Así que Un fraternal saludo Para todas las compañías Y compañeros De Continental Definitivamente Es un día trascendental Para la clase trabajadora En el mundo La celebración del primero de mayo Marca un hito en la historia Ante todo Por el hecho de que Son los trabajadores de Chicago Los que mueren en 1848 En la lucha Fue la reducción De la semana de trabajo De 12 horas a 8 Y se internacionaliza Ese acontecimiento Se internacionaliza El hecho de Recordarle Recordar su memoria Su lucha Y ahora estamos En un pueblo cubano Con un proyecto socialista En donde Los trabajadores Cada día celebran Los triunfos de la revolución Y nosotros Como clase trabajadora Definitivamente Tenemos la obligación Moral y política De compartir Los logros Pero también De reflexionar Y hacer el primero de mayo Nuestro primero de mayo El primero de mayo La clase trabajadora En donde replanteemos La necesidad De la lucha De los trabajadores De la unidad De los trabajadores Y de la construcción De un mundo mejor Pues nosotros Saludamos a todos Los compañeros Quiero que este Primero de mayo Sirva para que Reflexionemos Para que Analicemos Nosotros Cómo podemos Hacer Para enfrentar Los retos Que como clase Trabajadora Tenemos Los retos Que en los diferentes Países Latinoamericanos Que tenemos Ante el modelo Neoliberal Ante las medidas Que los gobiernos Están impulsando Y que van En contra De la clase trabajadora Entonces El primero de mayo Es importante Recordar A los mártires Que iniciaron El trabajo De reivindicaciones Y no nos queda Más a nosotros En la actualidad Continuar En la lucha Por esas reivindicaciones Y tratar De la manera A través de esa lucha Buscar Que el trabajador Tenga Un mejor Empleo Con salario Digno Y Una seguridad social Aceptar Les cuestiones Dignas También Bueno Es mi primera reunión De comité ejecutivo De la clase Fui En el congreso En agosto De 2012 Estuve En ese congreso Y Para mí Es una experiencia Nueva Pero me parece Que Las informaciones Que se están Entrecambiando Durante esta Reunión Son muy Informativas Y interesantes Para oír Y también Compartir Nuestra experiencia En Curaçao Con los demás Colenas De América Latina Y Caribe De la clase Inscreva De la clase